¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Espero que estén muy bien y listas para este descoger, que es raro. Porque no es un descoger completo, sino que como que queremos descoger una sola parte de esta persona. Ahora van a ver bien, pero antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, me trabé, no sé qué me pasó. Se suscriben, activan la campana, toda esa verga y arrancamos. ¡Hola pipis! ¿Cómo están? Soy una pipi que está en la comunidad casi desde el principio. No existían ni los martes de beboteo cuando arranqué. ¡Ay! Desde los comienzos, baby. En fin, les vengo a contar una especie de mini de escoger. No estoy segura si se hizo antes en la comunidad. No, no se hizo antes esto en la comunidad. Pero yo lo pido y que las pipis decidan. Arranco. Por las dudas cambié nombres y datos, así que le tranqui. Gracias, mi cielo. A ella, como está hace mucho, me conoce. Sabe que le pifio, si no. Más que nada porque creo que el pibe es amigo de uno medio famoso. Ja, ja, ja. ¿Quién? Arranco. ¡Sí! Ahora sí. Hace unos meses, a la salida de un boliche, mientras buscábamos un taxi con unas amigas para volvernos, me lo cruzó al pibe en cuestión. Vamos a ponerle Bauti. Estaba lindo, me halago un poco y me invita a su depto. Así, de una. Como ni lo conocía, le dije que no, pero nos pasamos los Instagram y quedó en eso. Edades. Él 24, yo 23. Con los días me doy cuenta que no veía mis historias ni nada. Claramente ni nos conocíamos. Así que activé la puti estrategia. Me encanta la puti estrategia. Compro. Esperé que suba una foto o una selfie y le puse me gusta a la historia para que me vea. Y pues funcionó. O sea, te hiciste ver, amor. Dijiste, hola, ¿qué tal? Acá estoy. Dejo este like y me retiro con estilo y elegancia. Al toque me agregó a mejores amigos y comenzamos a respondernos historias. Por ahí se había olvidado. Por ahí estaba medio escabeado en ese momento, viste, como salida del boliche todo es confuso. Respuesta va, respuesta viene, quedamos en vernos. Ambos nos mudamos a la ciudad donde estudiamos, pero no vivimos cerca uno del otro. Así que fue un viaje ir hasta su departamento. Yo no vivo sola, pero lo hice igual, pues tenía ganas de hacer la cochinada con el muchacho. Está bien, amor. Hay viático de por medio. Ya hemos dicho la teoría de que cuanto más estás dispuesta a recorrer en kilómetros, más te tiene que gustar esa poronga, si no ni vas. Ahora vamos a ver qué pasó. Ella se la jugó. En el momento fui sin expectativas para con Bauti, solo era ir, ponerla y a casa. Pero la verdad me sorprendió para bien. Excelente en todo sentido, súper atento, buena onda, charlamos un rato re bien y luego se pasó a lo importante. Buen sexo y estaba pendiente de mi placer también. Hubo mucha química, entre paréntesis pone, incluso me lo dijo. Tanta que cuando me estaba por ir, me tiró de vernos de vuelta en la semana a lo que accedí. Hasta acá estamos todas así, vamos, pipi, eh. Pero no, esperen. Ahora viene la parte de la descojación. Hasta acá todo bien, dice. Yo, chocha, era solo sexo, pero el pibe me había caído de 10 y me había copado. Pero acá es donde empieza el tema. Pasan los días y se nos complicó para juntarnos. En realidad coordinábamos y por alguna razón él no podía. Lo que me molestaba un toque, pero se entiende. A veces en la semana es complicado. Pará. Para mí se entiende si la otra persona está complicada. Depende cuántas veces te cancele, cómo te cancele y en qué momento te cancela. O sea, si te cancela todo el tiempo a último momento y vos estás ahí como una boluda perfumadita a todo, ya no me cabe. Histérico. No va. Ahora, si te dice, che, esta semana estoy complicado, lo dejamos para la semana que viene, eso me parece bien. Pero si te dice tal día, tal hora y después te cance... No, eso no sé. Bueno, depende. ¿Quién soy yo para juzgar? No sé si soy un desastre con los horarios. Pero se entiende lo que voy. Como que te cancela a último momento o no. O te avisa con tiempo, porque tampoco hay que jugar con el tiempo de la gente. Igual, esto es una conclusión mía porque a ella eso no le molestó. O sea, a mí me molestó pero a ella no. Y yo no tengo nada que ver porque yo ahí no cogí. Así que continuemos. Hasta que a los 5 o 6 días, aprox, yo estaba cerca de la zona donde vive Bauti. Así que subo una historia a propósito para ver si picaba y pues sí. Me encanta ella, la puti estrategia la tiene así. Hay que pedirle clase. Porque fue, le tiró ese like para que el chabón se acuerde de ella. Pin, le agregó a mejores amigos. Ahora está cerca de su casa, tiene historia con ubicación para que el chabón pique. Así ella se ahorra el viático, la vuelta, el Uber. Me dijo que nos podíamos ver pero que tenía poco tiempo. Lo que no me importó, total, era coger y volver. Yo tampoco tenía mucho tiempo. Pero cuando fui, literalmente, me trató completamente diferente. Como si yo fuera un trámite. No solo fue que en el sexo fue prácticamente un mete saca para él sacarse las ganas de ponerla. Sino también su actitud conmigo, como si no quisiera que estuviera. Pero ¿para qué te invita si no quiere que estés? No entiendo a esta gente. Chicos, háganse la paja. O sea, en serio. Como que si no tenés ganas de interactuar con otro ser humano, agarrá tu mano. Ay, me salió un versito. No sos un agujero para que él deposite su leche. Por más que estén teniendo sexo ocasional. Digo, que él también, ¿eh? Le pongo un poquito de onda al clítoris. ¿No? ¿Me parece? ¿Le hacemos un mapa o qué? Me sentí una muñeca inflable. Me usó y chau. De más está decir que no estaba esperando que me trate como si fuera el amor de su vida. Ambos sabíamos que no había mucho tiempo. Pero me sorprendió que fue como si me estuviera viendo con una persona diferente. Ay, ¿tendrá muchas personalidades? Yo ya flasheo esa. Más allá del tiempo que teníamos o no. De ahí no lo vi más. Para mí no tiene absolutamente nada que ver que la relación sea ocasional o que sea romántica. Con que el chabón sea un irrespetuoso. O sea, siento que por más que nos estemos juntando solamente a coger, hay ciertos parámetros de respeto y de tener en cuenta que estás con otra persona y no con una muñeca inflable. Como, por ejemplo, preocuparte también por el placer de ella. Me parece que son básicos. No hace falta que nos pongamos de novio ni nos casemos ni me metas el anillo en el dedo o en el orto, donde quieras, para que me trates bien. Tratar bien tiene que estar siempre, no importa lo que seamos. Si dura una noche o 20 años. Es mi opinión. Acá es donde quiero pedir lo siguiente. No me quiero descoger ambos encuentros con Bauti, pues el primero fue espectacular y no me importaría si solo fuera ese encuentro sexual. Pero quiero descogerme solo el segundo encuentro. Fingir demencia, que eso nunca pasó y ya. ¿Podrá ser? ¿Me hacen este favor, Pipis? Por supuesto, amor. Acá elegís. ¿Qué garche querés descoger y lo descogemos? No pasa nada. Igual posta que me llama mucho la atención cómo el chabón fue tan copado en el primer encuentro y en el segundo tan sorete egoísta. O sea, no sé, estaría drogado, ponele, en alguno de los dos y le pega como que tenemos una versión del careta y una versión de él bajo algún tipo de consumo de algo y hay como una doble face. Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Cuál nos gusta? ¿El careta o el otro? No sabemos. Pero me llama mucho la atención cómo en un momento fue tan excelente y en otro momento tan pelotudo. Y bueno, eso es todo, dice. Perdón por hacerla tan larga, espero que se entienda. No la hiciste larga, amor, para nada. Siempre fui pipi silenciosa, es la primera vez que mando. O sea, vos estás en esta comunidad desde el 2019 y es la primera vez que mandás un mail, te voy a aplaudir. Qué bueno que te animaste, mi reina. No tengo muchas historias, pero las que tengo son un fracaso atrás de otro. La amo, mandá que te los descogemos todos, gordi. Volvés a cero, foja a cero. Aprovecho para decirte, Fia, gracias por este hermoso espacio. Aprendo de cada una de las pipis y me ayuda a levantar esos días que no son tan buenos. Acá aprendí que el humor salva. Sí, mi amor, sí, sí. Las amo, espero que puedas leerme. Aquí te leímos, mi reina. Bueno, vamos a descogérselo. La parte que le conviene descoger la otra parte no. Pero yo igual invito a la comunidad a que deje su opinión. Yo tengo esa teoría. Para mí el chabón había consumido algo, por ahí estaba escabeado en alguna de las dos. Y o u otras cosillas. No sé, porque es raro. O sea, es raro que eran dos chabones diferentes. ¿Tendrá un hermano gemelo y te cogiste a uno y uno? Y hay uno que te gusta y otro que no. No sé, teorías. Teorías que tiro conspirativas que no sirven para nada. Pero mi cerebro divaga. ¿Divaga se dice? Divaga no es el novio de... Ah, no, ese es Dybala, no. Disculpen, perdón, ya volví. A veces me voy. En este humilde acto con todas las pipis presentes en este video como testigas, declaro, afirmo y dejo asentado que la pipi se descoge oficialmente solo un garche. El segundo garche con el querido Bauti que ha estado muy bien en un momento y muy mal en otro momento. En el nombre de Twitch, el OBS, YouTube, Instagram, TikTok, Camen. Estoy trabada hoy, no sé qué me pasa. Bueno, bebés, esto ha sido todo. No se olviden de dejar un comentarito. Y cuéntenme si tienen alguna otra teoría como la mía que por ahí tiene doble personalidad. No, no se dice así. Se dice personalidad múltiple. Bueno, no sé cómo se dice. No importa. Pero como que hay mucha gente viviendo en el mismo cuerpo. ¿Estaba bajo el consumo de alguna cosilla que le cambió el carácter? O tiene un mellizo malvado, tipo que vive en el altillo, como el hermano de Bart. Y por ahí sale de vez en cuando y le caga las chongas. ¿Eh? No sabemos. Bueno, las amo con todo el corazón. Dejen un comentarito que las voy a estar leyendo y la pipi también. Y nos vemos la próxima. ¡Adiósito! No solo fue que en el sexo fue frac... ¡No sé leer! No solo fue que en el sexo fue frac...